Mi cajera Mi cajera, mi cajera Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me pare y hace como tiquita Que tiqui tiqui tiquita Que tiqui tiqui tiquita Que tiqui tiqui tiquita Que tiqui tiquita Que tiqui tiquita Que tiqui tiquita ¡Vamos! Mi cajera, mi cajera Que tú tienes alma mía Mi cajera, mi cajera Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como mantracan Que tra-ca-tra-ca-tra-ca-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra- Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar Mi corazón se me para y hace como tiquita Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía